¿Qué es la UZMA? Para representar los ideales y el pensamiento de nuestros electores. Bueno, lo que nos caracteriza a los estudiantes de la UZMA es esa perseverancia, esas ganas de sobresalir dentro y fuera del mercado, ya que recibimos una formación integral de excelencia y más que todo nos ayudan a prepararnos en habilidades blandas como el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, que son hoy día claves para poder desarrollarnos de mejor manera en el mercado. Esto es todo un engranaje que nos complementa al funcionamiento general de todo lo que es nuestra entidad para desarrollar ese nivel de liderazgo que hemos venido destacando desde hace mucho tiempo y siento que la UZMA es el carrito, por decirlo así, en el cual podemos hacer transformaciones pequeñas a lo interno de nuestra universidad para prepararnos para hacer mayores actividades en el futuro. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, en todo proceso y en toda actividad siempre hay cosas que mejorar, pero no tengo la duda de que FEDUSMA representa los ideales de cada una de las carreras que hoy están en esta universidad. No solo en la FEDUSMA, sino que es parte de las clases que habitualmente cruzamos cada cuatrimestre o semestre. Creo que el trabajo en equipo es la clave para el éxito en cualquier organización.